que se está realizando. Pero ahora nos encontramos con especialistas para conocer mayores detalles. Rodolfo Castro Claros, el es abogado especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Muchas gracias por acompañarnos. Y Ángela Hurtado, psicóloga especialista en psicopedagogía. A ambos, muchas gracias por estar presentes en su noticiero al día. Empezamos con usted, por favor, doctor, para hablar sobre el tema legal. Tanto para la administrativa que ha expuesto a estos alumnos por la falta de pago, y también el tema de los padres de familia que durante un periodo muy largo, que incluso de tres años, no cumplían con sus obligaciones. Muy buenas tardes. Gracias, Denise, por la invitación nuevamente. Claro, en el tema legal nos vamos a referir a la norma suprema, que es la Constitución Política del Estado, que en su artículo 17 protege el derecho a la educación. El hecho de la administrativa que haya intentado cobrar de esa forma los montos económicos que son de responsabilidad de su padre, se configura en una falta o una denuncia por infracción por violencia que está establecida en el Código de la Niñez. Es decir, que la figura podría ser violencia psicológica. Es infracción por violencia. Infracción por violencia. ¿No? Sí. Entre no pares sería, ¿no? Así está establecido en el Código de la Niñez. En ese caso, ¿cuáles vendrían a ser las sanciones? Las sanciones establecidas es presentar una demanda ante el juzgado de la niñez y adolescencia. Puede ser una multa, arresto hasta de ocho días, o multa de salarios mínimos nacionales. Una multa. Y en el caso de los padres de familia, porque a veces uno se pregunta ¿cómo tres años no cumplieron con estas obligaciones? A veces hay algunos colegios que tal vez pasan dos meses, tres meses, y prácticamente hay cierto tipo de sanciones o los alumnos son retirados de estas unidades. Pero en este caso, ¿por qué se permitió tanto tiempo? Exactamente. En realidad, en los colegios particulares, suscriben un contrato de prestación de servicios educativos, ¿no? Al suscribir este contrato, los padres de familia con la institución, en este caso la unidad educativa, ya crean una obligación, una responsabilidad. Entonces, ¿qué debe hacer la institución desde mi punto de vista legal? ¿No es cierto? Tendría que iniciar una demanda de cumplimiento de obligación en la vía civil para no afectar así los derechos de los niños, quienes obviamente no son responsables de esta falta. Pero ¿por qué no acuden generalmente a unas instancias legales? Porque dentro de estos contratos ponen cláusulas de arbitraje y conciliación que inclusive manifiestan que no va a salir más allá de los servicios distritales, es decir, de la educación distrital, y van a tratar de conciliar en esa vía. Además que, obviamente, los padres de familia, haciendo uso de que el derecho al interés superior del niño prima ante cualquier norma, amenazan con acudir a otras instancias. Asimismo, es necesario poner en conocimiento de la sociedad que me ha permitido extraer una sentencia constitucional plurinacional, la 1193, quebrado 2013, que es de aplicación, obligación, aplicación inmediata, que establece en un caso similar, análogo al que tú me comentas, que los padres deben acudir, a lo que te dije, a hacer valer sus derechos la institución, en este caso, a la vía jurisdiccional. Todo debería ser en tema legal y no de esta manera. Ahora vamos a hablar acerca del problema psicológico que se ha generado con estos 15 menores, licenciada, porque ellos han sido exhibidos, expuestos e incluso avergonzados. ¿Qué podría ocasionar esto? Es una situación penosa, sin duda, que podría ocasionar y acarrar distintos trastornos emocionales, dificultades en el aprendizaje, por supuesto, porque son niños sometidos a una presión a nivel emocional que no les compete solucionar. Los niños no van a llevar tal cual esta situación que les ha planteado esta persona a la casa. Es obligación de la institución comunicarse directamente con los adultos y abordar la problemática venga desde donde venga. El doctor lo ha dicho, ¿no? Los niños son sujetos de derechos, así también como de responsabilidades y deberes institucionales, académicas. Debe primarse el interior superior, el interés superior de ellos a nivel emocional, básicamente, ¿no? A nivel integral, psico-socio-emocional. Eso es vital para que puedan ellos mismos desenvolverse, desarrollar adecuadamente. No olvidemos que los docentes y administrativos son referentes también de desarrollos hacia ellos cuando ven cómo ellos se comportan también. Nuevamente se coincide, entonces, que este tema de deuda debería haber sido tratado con los padres de familia, no con los niños porque se está ocasionando también un problema psicológico para ellos. ¿Qué tratamiento deberían recibir ahora? Definitivamente. Ahora ellos necesitan una evaluación psicológica pertinente, por supuesto, hecha por una especialista o una especialista, y ver desde los resultados de esta evaluación y la afección a su integridad, ¿sí? Psico-socio-emocional, ¿cómo se va a abordar? ¿No es cierto? ¿Cómo se va a trabajar también con la familia, por supuesto? Y pues que esto no acarree y no desencadene en violencias más, ¿no? Porque desde que esto ha dado a la luz, ahora los niños también están, ¿no es cierto?, vulnerables a estos hechos como expuestos. Y esa es una situación que desde todo punto de vista, comunidad educativa, adultos, debemos precauterizar. Está prohibido. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela Hurtado, psicóloga especialista en psicopedagogía, y también Rodolfo Castro Claros, abogado especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Gracias por darnos su percepción sobre este tema. La investigación continúa y estaremos ampliando este tema en cualquier momento.